Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 hablando sobre nuevas revelaciones hechas por el congresista Simón Gaviria con respecto al escándalo Interbolsa. Se habla de lavado de activos, vínculos con el cartel de la contratación y hasta complicidad de funcionarios públicos. Representante Gaviria vinculó a Interbolsa con el grupo Nule y hasta con el cartel de Sinaloa. El ministro de Hacienda catalogó a la comisionista de Bolsa como una verdadera cloaca y hasta denunció que hay funcionarios de la superintendencia financiera amenazados de muerte por las investigaciones, en este caso Interbolsa. ¿Qué tan cierto es todo lo que se habla de Interbolsa? Tema de debate esta noche en 360. Y también hablaremos esta noche de la polémica que ha generado en la Cámara de Representantes la intervención de la diputada venezolana María Corina Machado. La diputada Machado habló durante cinco minutos pidiendo solidaridad para la oposición venezolana que dijo ha faltado por parte de gobiernos latinoamericanos, a pesar de la oposición de algunos representantes en el Congreso. Debió hablar María Corina Machado en el Congreso colombiano. Debate esta noche en 360 y no se vayan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360 a Oscar Ortiz, al congresista David Barguil, a José Roberto Acosta y a Ancízar Marroquín. Bueno, caballeros, qué placer y qué gusto tenerlos esta noche en esta mesa. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Progresista, empiezo con usted. El tema Interbolsa. Vi el debate, las acusaciones, los puntos que puso el representante también Simón Gaviria. Y uno queda anonadado, uno queda impresionado. La gran pregunta también está muy ligada a lo que dijo el señor ministro de Hacienda. Y dijo Interbolsa es una cloaca. La gran pregunta es, ¿y acaso el gobierno no se había dado cuenta que era una cloaca? ¿Qué dice usted al respecto? Lo primero es, saludando a los televidentes y a ustedes, a San, por invitarnos, que hoy en la Comisión Tercera de la Cámara se hizo un gran debate. Yo creo que el esfuerzo hecho por Simón Gaviria, las cifras, la profundidad con la que se manejó este debate, nos refleja una realidad. Es decir, pensábamos que ya estaba todo agotado con Interbolsa. Pensábamos que todo se había dicho. Y lo que entendimos hoy es que falta mucha tela por cortar. Es decir, este es el tercer debate en el Congreso y, según entendemos, con las investigaciones que se están dando, lo que falta por descubrirse alrededor del caso Interbolsa, que, óigame bien, Hassan, no es un caso particular. Es decir, yo creo que una de las conclusiones y lo que hemos venido hablando aquí fuera de cámaras es, esto es un poco lo que en el sistema financiero colombiano empieza a reflejarse en ese tipo de prácticas, en la falta de controles y, bueno, yo creo que lo Interbolsa es la punta del iceberg de una situación que está afectando a ahorradores, que está afectando a los usuarios del sistema financiero y que yo creo que debe servir para ponerle plena. Y que ya vamos a deslozar, José Roberto, bienvenido. Mire, ¿cómo es posible que el gobierno no se haya dado cuenta? Porque es que, a ver, vamos por partes. Aquí, hasta el momento, no hay renuncia de ningún funcionario. Mire, mire, hablemos de la Fiscalía, hablemos de la Bolsa Valores de Colombia, hablemos de la superfinanciera, hablemos de supersociedades, hablemos de todos los organismos. ¿Esto a usted le parece coherente? Porque una cosa es decir es una cloaca, pero que nadie se había dado cuenta. Bueno, sí se dieron cuenta, partamos de eso. Y ya han aparecido documentos en los diferentes entes reguladores de pruebas de muchos años atrás, de sanciones de hace 8 o 10 años, que efectivamente mostraban claramente que habían ciertos estamentos del sector financiero. No es algo generalizado, ahí sí quisiera, de pronto, delimitar el tema a unos pocos de esa cloaca. Y que, pues, también suena irónico que el ministro Cárdenas, que es recordado por Dragacol, se ofenda tanto por este tipo de maniobras que dejan entrever una maliciosa relación entre gobierno o Estado y negocios. Eso fue, de pronto, el telón de fondo hoy de la detallada presentación del representante Gaviria. ¿Hay un cartel de Bolsa de Valores? Es decir, por decirlo literalmente, hay un cartel en la Bolsa. Pues está aprobado ya, el entramado identificado al detalle por el representante, no tiene duda, con nombres y apellidos, cosa que hace rato no se hacía en el Congreso, un debate con esa profundidad. Pero también un entramado que quedó evidente por el representante dentro del gobierno, dentro del Estado, a partir del Estado, que facilitó este tipo de maniobras ilícitas. Ancízar, ¿cuál es su punto de partida? El punto de partida es que estamos jugando con la credibilidad y la confianza pública. Estamos jugando con el mercado bursátil, el mercado bursátil en el mundo. Pero jugando con los bandidos. Es decir, aquí hay mucha gente de bien que entra al mercado financiero, pero se está jugando con el dinero. Se está jugando con la plata. ¿Y cuál es el problema? Que el Estado los ve pasar impávidos. Pero, ¿por qué? Es más grave. Tenemos una ruleta que pasa de firmas como Interbolsa al Ministerio de Hacienda. Del Ministerio de Hacienda, a su vez, hacia Interbolsa. Luego, quienes tienen que recibir los informes de Interbolsa, están en el Ministerio de Hacienda y trabajaron con Interbolsa. Entonces, es una ruleta y que no para. Eso es lo que no está bien y lo que el gobierno no debe permitir. Me parece que es el momento en que el gobierno se puede tener que volver serio en este tema y empezar a intervenir seriamente y a volverse un regulador sumamente cuidadoso para recuperar la fe pública en el mercado bursátil. Y no hace falta que le eches otra miradita al mercado financiero, propiamente dicho. Que también vamos por ahí. Pero acá hay un señor que está muy juicioso estudiando el tema financiero y ese debate lo vamos a hacer también. Y seguramente nos va a sorprender. Nos lo está debiendo. Se lo está debiendo. Y seguramente nos irá a sorprender tanto como nos sorprendió una vez más hoy el representante Gaviria. Pero esta película no termina ahí. Este es como el tercer capítulo. Espérese, vamos desglosando. Espérese, vamos desglosando. Oscar, bienvenido. ¿Usted qué fue esa la anticorrupción? Uno ve esto y aquí lo que hay es pura corrupción. Pero de la más pura, de la más neta. ¿Cómo vio usted las denuncias que hizo el representante Gaviria hoy? Bueno, esto es lo que estamos evidenciando. Es la documentación de un juego de marionetas, ¿cierto? Aquí hay unos titiriteros, los criminales se buscan entre ellos y se alían desde operaciones más burdas hasta las más sofisticadas. Pero todos van tras el dinero. Pueden ser egresados de las universidades más prestigiosas, no solo nacionales sino internacionales, que te hablan todo el tiempo en siglas en inglés. Hasta personas de la básica primaria, ¿cierto? Que llega a las guerrillas o a los paramilitares. Esto es una radiografía en buena medida del crimen del país, nacional e internacional. Toda esta gente se une y por eso hay unas alcantarillas detrás de esos hilos invisibles. Y hay unos titiriteros y hay desde luego unas víctimas y otros que no son tan víctimas, que creemos que pueden ser víctimas, pero que participan de esto. Entonces, el lavado de activos, para que los ciudadanos comprendan de lo que estamos hablando... Esa fue una de las luces principales, el tema del lavado. Aquí hemos asociado por la maldición del narcotráfico, el lavado de activos solamente con el narcotráfico. Pero el lavado de activos se presta para la financiación del terrorismo y también para la corrupción. Por eso vemos Narco Farc, vemos la gente relacionada con el cartel de la contratación de la administración en Moreno, Clara López. Vemos gente de los contratistas, o sea, gente del sector privado y vemos la gente de las bolsas. Y todos ellos se buscan limpiar mediante un juego que es dónde está la bola, dónde está la bolita. Vamos a limpiar los dineros. Por eso se llama lavar, porque es darle a revestir con apariencia de legalidad dineros. En esas denuncias ya vamos a ver declaraciones justamente que dio el representante Simón Gaviria en el debate de hoy. Hizo denuncias de 11 firmas, 11 firmas comisionistas de bolsa directamente vinculadas al lavado de activos en Colombia. Veamos declaraciones del representante Gaviria. Volvemos a la mesa de debate. Este capítulo de proyectar valores interbolsa nos va a ayudar a esclarecer, es nuestra hipótesis, muchos de los capítulos de corrupción en Colombia. Uno de ellos, según nuestra hipótesis de hoy, es el cartel de la contratación, que se le ofrecía diferentes productos financieros para lavar los sobornos que recibían a cambio de contratos contratistas corruptos y puncharios corruptos en el distrito de Bogotá. Contratistas corruptos, dicen los nombres, proyectar valores, interbolsa, inmediatamente uno empieza a dar nombres. Porque cuando habla del cartel de la contratación, habla de los nules. Cuando habla de proyectar valores, habla de su Juan Carlos Ortiz. Cuando vuelve a mencionar interbolsa, vuelve y tiene que ver los jaramillos. Es decir, esto ya no es un engramado. Esto ya viene, como usted lo decía, con nombres propios. Si vemos los antecedentes, ¿qué significa lo siguiente? Esos son mordidas de corrupción que terminaban entonces en paraísos fiscales. ¿Es eso más o menos lo que estaba pasando? Eso es lo que estaba pasando. Eso me ha sorprendido en varios especiales que se han puesto de moda sobre el cartel de la contratación. Y donde después de sumar todo lo que se robaron los señores nules, se pregunta el periodista, ¿y cómo sacó la plata? ¿Cómo sacó unos 100 mil millones, 200 mil millones de pesos sin que se den cuenta? Pues se lo digo hoy, Hazán, que quede grabado y que sea una denuncia para que sea investigada por la superintendencia financiera, que no ha hecho nada al respecto. Algo un poquito sofisticado. Ya vamos a la uña. Ese tema sí que es delicado. Pero el tema de los ADRs, ¿qué es un ADR? Es aquella acción que está inscrita en Colombia y está inscrita también en Nueva York. Por ejemplo, de las personas que están allá en su casa y dicen, ¿cómo es eso? Pues es el mecanismo más expedito y fácil para coger 100 mil millones de la 72 con séptima y pasarlo en 48 horas, convertirlo en dólares allá en Battery Park, en el downtown de Manhattan. Sin hacer una declaración de cambio, que es el documento necesario para sacar dólares o entrar dólares. Haciéndole el conejo más grande al Banco de la República. Los ADRs son un mecanismo que en Colombia no está regulado estrictamente por la superintendencia financiera y realmente pareciera cierta complicidad. Hoy el superintendente muy razonablemente dijo, mire, esto pasó hace muchos años, yo acabo de llegar, mire el chicharrón que me tocó, antes fui el valiente que me dio, le puse el cascabel al gato. Pero hay otros funcionarios que no han hecho absolutamente nada allá adentro. Le agrego, se habrían aliado para lavar millonarias sumas provenientes de las mordidas que se cobraban por cada contrato adjudicado en la administración de Bogotá durante el 2007 y el 2011 y el valor de esas comisiones oscila entre el 10 y el 20% del valor total. Esto, hablemos por ejemplo del caso de los dineros manejados por la vía Bogotá-Girardó y todo lo de Metrolínea. Y bueno, es agua, todo lo sacaron, inmediatamente sacaban a estas comisionistas proyectar valores o Interbolsa y de ahí se iba para afuera. ¿Qué es eso al respecto? Yo quiero que los colombianos que nos están viendo entiendan, porque uno oye lo de Interbolsa y la gente no lo entiende bien en la casa. Aquí hay dos temas fundamentales y digamos que hoy se denunció ese segundo tema que no estaba en la agenda pública. El primero es que estos señores atentaron contra sus clientes, es como el primer tema. Es decir, jugaron con la plata de los clientes de manera inescrupulosa, jugaron con el valor de las acciones, sobrevaloraron las acciones de fabricato y de esa manera se robaron a la gente. Ese es como el primer tema de actuaciones inescrupulosas por parte de Interbolsa. Y el segundo gran tema, que digamos que es lo novedoso que hoy trajo Simón Gaviria al debate público, es que además Interbolsa se volvió el vehículo, él lo llamó el eslabón perdido de todo este tema del cartel de la contratación en Colombia, se volvió el vehículo para poder sacar los recursos del país de esas comisiones que le pagaban obviamente los funcionarios corruptos para sacarlo a paraísos fiscales o a bancos en Estados Unidos a través de la comisionista de Bolsa y nos contaba hoy Simón Gaviria de manera muy juiciosa, a través de unos esquemas, estructuraron unos esquemas financieros casi perfectos para poder sacar esas mordidas. Ahí están los cerebros. Entonces, por un lado, la plata que se le robaron a la gente que creyó en Interbolsa y que confió y el vehículo para desfalcar al Estado colombiano. Pero mire, yo sí tengo que hacer una claridad y lo hago con toda la convicción. Mauricio Cárdenas llegó al Ministerio de Hacienda y actuó. Es decir, Interbolsa de manera inmediata fue intervenida, hoy está siendo liquidada y yo sí tengo que decir que me siento contento con lo que el Ministro de Hacienda está haciendo y le ha puesto el pecho al tema y yo no creo que quede en el escenario como... Claro, pero yo les pregunto lo siguiente. Intermino. Después de que Interbolsa... Después de que la comisionista dijo vamos a incumplir pagos, vamos a incumplir pagos. En Colombia fácil, cuando surge un escándalo, todo el mundo se arranca las vestiduras. Eso en Colombia, entonces... Pero aquí había alarmas. Pero venga, venga, le digo, déjeme para este punto y para que lo debatamos. La gente, antes, digamos que pronto son héroes, esta empresa Interbolsa era lo más importante de Colombia. Es decir, casi que los que se graduaban de finanzas querían trabajar en Interbolsa. Cuando salió el escándalo, entonces es el demonio. Pero mire bien, eso es como la DIAN. Uno oye todos los días que la DIAN, que todo el mundo sabe cómo se roban los impuestos. Cómo las empresas, por ejemplo, eluden y evaden. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe, pero nada pasa. Entonces eso no hace que Juan Ricardo Ortega sea más bueno o más malo. Pero no todo el mundo sabe. Sí, el mundo sabe. Todo el mundo sabe, porque la mayoría de los ciudadanos son honestos, trabajadores, les descuentan los impuestos de sus nóminas y no tienen acceso a todas estas operaciones sofisticadas y que es donde viene justamente, digamos, el tema del delito de cuello blanco. Lo novedoso acá, fuera de lo que dice el representante de que efectivamente se burla la buena fe de unas personas que quieren invertir y participar del mercado, de la bursátil, etcétera, y ganarse unos dineros por esa vía, es que va a ir nexos desde el Caguán hasta el Centro Andino de Bogotá, ¿no es cierto? O con el cartel de Sinaloa. Porque todo ese crimen se junta a través de esa sofisticación y que justamente incluso al Estado a veces le queda grande porque no es la institucionalidad necesaria, porque los malos son poquitos. Y como lo decían hoy, y los malos se juntan. Mire, tengo que hacer la pausa. Ni tan poquitos. Ni tan poquitos. Vamos a la pausa y ya regresamos para seguir hablando del tema Interbolsa. Noviembre 2012. Los problemas empezaron a evidenciarse en noviembre de ese año cuando el presidente del grupo Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, revela que tienen problemas de liquidez. En pocos días, la superintendencia financiera ordena tomar posesión de la firma por incumplir en el pago de un crédito con BBVA por 20 mil millones de pesos. Poco tiempo pasó para que empezara el desmoronamiento de este gigante. En materia bursátil suspenden la acción de Interbolsa y luego la de Fabricato. En materia judicial, la Fiscalía y la superfinanciera abren investigación e interponen demanda penal contra directivos de esta firma. Diciembre 2012. Diciembre del año anterior estuvo marcado por llamados a interrogatorios y continúa sin asistencias de los directivos a dichos llamados de la Fiscalía. 2013. Este año comienza con más situaciones. Una de ellas a Alessandro Corridor y a Rodrigo Jaramillo. En otra parte, superfinanciera canciera de la acción de Interbolsa en la Bolsa de Valores de Colombia, mientras que la superintendencia de sociedades interviene a empresas que están relacionadas con esta firma. Febrero 2013. En febrero se revelan importantes datos. Interbolsa debe 5.500 millones de pesos a firmas del grupo. El caso da un giro. El superfinanciero Gerardo Hernández admite falta de vigilancia, lo que produce la apertura de investigaciones su contra por parte de la Procuraduría General. Abril 2013. Nuevos involucrados. Se conoce que el capo mexicano El Chapo Guzmán podría haber lavado dinero a través de la firma comisionista. Mayo 2013. Lo último que se conoce sobre este escándalo financiero es el control de tres firmas vinculadas al caso por parte de las supersociedades y la imputación de cargos a ocho directivos del grupo que realizará próximamente la Fiscalía. Regresamos a 360 y quiero hacer contacto en este momento con Alberto Donadio, es escritor del libro El Cartel de Interbolsa, crónica de una estafa financiera. Alberto, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Muchas gracias, un gusto para mí, muy gentil. Mire, fueron muchas las denuncias que hizo hoy el representante Simón Gaviria en este debate en el Congreso. Usted ha sido muy juicioso estudiando este tema. De todo lo que denunció hoy el representante Gaviria, ¿qué fue lo que más le impactó que usted no supiera o que ya sabía y que sencillamente se hizo público? Bueno, hay una cosa muy, muy importante que él reiteró hoy, que ya lo había dicho en el debate del 5 de diciembre, y es cómo la superintendencia financiera tenía información desde febrero del año pasado que es proveniente del autorregulador del mercado de valores, sobre todas estas redes que están montadas alrededor de Interbolsa para la operación fabricada. ¿Por qué es importante eso? Porque hay personas que han dicho que era imposible detectar a gente que quiere cometer delitos dentro del mercado de valores y que, por lo tanto, para cometer esos delitos, pues los comete en secreto, sin que se sepa, cuidándose de que las operaciones se mantengan en reserva. Ese es un argumento muy malo. Pero es que resulta que las operaciones se habían detectado, y no solamente a través de las denuncias del autorregulador de hace un año, sino la misma superintendencia, en diciembre del 2011, había detectado que una cartera colectiva, que es un fondo de inversión, que tenía Interbolsa, le había prestado a Correo de 106 mil millones. Y la superintendencia ordenó desde esa fecha, diciembre del 2011, que esa operación se regresara. El problema fue que se abandonó la vigilancia en ese momento, porque la superintendencia no averiguó con qué recursos se estaba haciendo ese desmonte o esa marcha atrás de esas operaciones. Y ahí fue cuando, para tapar ese hueco que vio la superintendencia, en Interbolsa abrieron otro hueco en la comisionista y otro más en el fondo PRIME. Entonces, sí se sabía, sí se detectó. Eran operaciones que se estaban gestando desde hacía tres años, por lo menos. De modo que... Pues aquí no se pueden lavar las manos. En pocas palabras, no pueden sencillamente salir y decir es que no nos dimos cuenta, o nos dimos cuenta tarde, que es la excusa que están dando. Pero mire, quiero aprovechar y preguntarle también algo que me pareció muy importante, y quiero que lo abramos acá en la mesa de debate con sus invitados, y es la acusación que hizo directamente el representante Gaviria contra el señor Luis Edmundo Suárez Soto, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, cuando está diciendo que ese señor es el mayor obstáculo para la lucha contra el lavado de activos. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Usted sabía de esta información? No, no estoy al tanto de... No puedo opinar de eso porque no conozco. No conozco esa parte. No estoy al tanto de eso en absoluto. Oscar, ¿usted sabía de esa información? No, pero lo que sí se nota con la concreción de lo que está pasando acá es que la institucionalidad no está operando bien. Y hay una debilidad enorme desde la democracia, a nivel no solo nacional, sino internacional, y es que efectivamente los criminales son pocos, poderosos y muy articulados. Por eso estaba hablando que esto va a Caguán, La Habana, Buenaventura, el parque del 93, pero aquí la operación del lavado de activos no debe dar lugar al lavado de manos. Entonces lo que toca es establecer las responsabilidades de todos y cada uno de estos actores. Así como hay personas que de buena fe invierten sus recursos, si hay lavado de activos hay unos que no son de buena fe. ¿Y cuáles son los socios de las empresas que deben estar tomando también incluso en las juntas directivas no solo las financieras, sino todas las que intervienen, las que deciden invertir y con quién se juntan? Entonces aquí, digamos, es muy importante que en este caso se revisen las responsabilidades hacia el pasado y que se establezcan controles en tiempo real, que es para lo que existe la UIAF. Yo quisiera complementar algo del doctor Oscar Ortiz y es que la institucionalidad está funcionando muy bien, está funcionando excelentemente, pero a favor de los bandidos. Cuando recordemos que en la UIAF estuvo el señor Aranguren, que tenía una bonita carrera pública y terminó involucrado con las chuzadas a los magistrados de la corte desde el punto de vista fiscal, revisándole si evadían impuestos, el IVA, si de pronto se habían pagado en efectivo algún restaurante por cuenta de aquel gobierno, bueno, no veremos de quién era, pero sabemos que era de arriba que venía la vigilancia y por lo cual condenaron al doctor Aranguren. Cuando ya nombran al doctor Luis Edmundo Suárez, debo manifestar que hay denuncias al detalle de la forma en que firmas muy prestigiosas que hoy todavía están funcionando, sacaron dinero del país a través del mecanismo de ADR. Está diciendo el representante de la UIAF lo de hoy. El señor no ha querido rendirle información, confrontar a la señora Contralora Sandra Morelli de temas. Y creer que la operación Hielo y Fuego, si dice nombre, y creer que de afuera nos conozca mejor que nosotros mismos. Tema de los nules. Hazán, Hazán, mire, hay un tema que hemos venido denunciando en el Congreso, no solo en este tema de interbolsa, sino en el tema, por ejemplo, de abusos bancarios, que ha sido un debate que yo he hecho a profundidad. Y nos lo han dicho también, nos lo han dicho desde afuera, que es lo triste en Colombia, nos tienen que decir desde afuera las cosas. Nos conocen la OECD. Aquí andamos en un cuento de entrar a la OECD, eso es un medio sueño ahí, medio utópico. ¿Sabe qué fue lo primero que dijo la OECD? Que aquí no hay un ente autónomo e independiente que vigile, que mire todo el tema de competencia, que haga vigilancia al sistema financiero colombiano. No solo este tema de las comisiones de bolsa, incluso al sistema bancario. Bancario, generalmente. Al sistema financiero. Mientras no haya un ente autónomo e independiente, capaz de estar por encima de las presiones. Porque es que un funcionario de esto que lo llama, no sabemos quién lo llama. De presidencia. Pero a la república, digámoslo así, de presidencia. Y no estoy hablando de este caso, estoy hablando, esto ha pasado en Colombia, a ver, también hay que decir la verdad. Esto ha pasado en Colombia desde siempre. Pero ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que no hay, claramente, no hay un ente independiente que haga la actividad de control y revise todo el tema de competencia y control la actividad. El superintendente de la república. Y recordemos que en el debate el representante dice que en agosto del 2007 el gobierno le pide la renuncia al superintendente Augusto Agustin. ¿Qué pasa con el tema del ministro Echeverry? Ah, no, es que hay algo. ¿Qué pasa usted? Mire, ministro Echeverry, miembro de Junta de Interbolsa, compañero de Universidad de Andrés Felipe Arias, involucrado con la manipulación de la acción de Bolsa Mercantil Agropecuaria, amigo también de Universidad y compañero de pupitre del señor Carrasquilla, de quien leo informes muy sesudos, muy inteligentes, con la misma inteligencia. No, pero es que aquí podemos... No, pero venga, yo entiendo el punto. Y aquí yo quisiera que se hagan un debate profundo. El debate profundo es que esas redes... Venga, de cómo se están robando a los colombianos. Exactamente. De cómo las entidades no están actuando. Desde el Estado. Y cómo finalmente es la gente la que paga los platos rotos. Pero, a ver, yo sí quisiera que este debate... Yo sí quisiera que este debate... ¿A quién han probado? ¿A quién han sacado? Pero venga, venga. Yo lo que lo invito es que no es un... A ver, primero, yo no quiero que ante la opinión pública quede que sea un delito estudiar la universidad con alguien. No, 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 ni ser amigo. Ni trabajar... No, solo las coincidencias. Pero venga, venga. Ni trabajar en una empresa que hace cuatro años o cinco era la comisionista de bolsa más grande del país. Pero que ya está investigada. Yo, pero venga, pero sí. A ver, aquí hay investigaciones de todo el mundo. No, pero usted ya tenía sanciones. Yo lo que quiero es que ojalá lleguemos y que el debate no sea ideológico y no sea personal, sino que lleguemos al fondo de esto. ¿Quiénes son los responsables? Yo le pregunto lo mismo y se lo pregunto a César Marroquín porque hay un tema de fondo. Es que hay nombres recurrentes. Cuando vemos el tema de una comisionista como proyectar valores y vemos que los socios de esa comisionista que terminan trabajando para manipular acciones, manejar fondos de los nules, son los mismos que terminan en Interbolsa. Y que además, si lo vemos en coyuntura, los asesores de los nules, los abogados de los nules, son también los abogados y los asesores de Interbolsa, y están mancomunadamente trabajando juntos, ¿qué puede uno pensar de esa comisión de Interbolsa? Esto es una película que se la voy a describir así, una sencilla película de policías y ladrones. Entonces, representante, no se pierda, los ladrones hacen su tarea, y se ingenian maneras de hacer su tarea. Y la tarea de los policías es impedir que eso pase o agarrarlos. ¿Sabe qué es lo que pasa aquí? Que es que los policías no están funcionando. Estoy de acuerdo. O sea, son amigos de los ladrones. Pero independientemente de lo que usted dice. Y ahí serán amigos si es malo. Claro, porque es que son amigos además. Es que, como se lo explicaba al comienzo, es que es un torniquete. Entonces, pasan del Ministerio de Hacienda de Interbolsa a el Ministerio de Hacienda. Y quien tiene que recibir los informes de Interbolsa es también que está en el Ministerio de Hacienda que ha trabajado en Interbolsa. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que usted puede tener la entidad más bonita como la hay, que es la superintendencia financiera. Pero le falta mucho a las personas, representante. Es que el tema es eso. Aquí estamos hablando de un problema como es de falta de credibilidad y acabando y minando la confianza. Es un problema de titular a las personas. Aquí tenemos a Alberto Donadio en la línea. Y quiero preguntárselo, porque es que no solamente es eso. Es que también hay un tema legal. Mire, uno habla con las supersociedades, con el superintendente de sociedades. Y claramente, se lo quiero preguntar después de la pausa. Acá hay un tema de fondo. Es cómo estas personas que llevan trabajando en el sistema bursátil conocen también el andamiaje. Que construyen, por ejemplo, figuras como el Fondo Premium, que lo crean en Estados Unidos, montan las oficinas en Curazao, montan puentes en Panamá, y resulta que el dinero termina saliendo por otras compañías como Rentafolio en Colombia para autopréstamos de autofinancia. Es decir, captan el dinero a través de la comisionista, lo sacan fuera del país y vuelven y lo meten acá. Es decir, esto es una maniobra de ingeniería financiera que han hecho lo que les da la gana. Así es. La gran pregunta, y que nos lo contesta también Alberto Donadio, es si esas estructuras las podía detectar o no el gobierno, o sencillamente estaba limitado. Pero me lo contesta después de la pausa. Ya regresamos. En Colombia existe un cartel de la bolsa encargado de lavar más de 10 mil millones de dólares en Almuente que opera con plena impunidad. Esos son delincuentes de cuello blanco que van a los mejores colegios y que van a las mejores universidades de abolengos y de los cocteles de Bogotá y Medellín y que facilitan el lavado de activos en Colombia. Esos señores que denuncia Simón Gaviria están en las revistas, no son un peligro para la sociedad y los encuentra uno el fin de semana o el 31 de diciembre en Cartagena. Pero eso sí que son peligro para la sociedad. Bueno, pero no son considerados un peligro para la sociedad. Alberto, quiero aprovechar porque usted conoce muy bien el tema del fondo premium y el fondo premium está muy vinculado a este tema de Interbolsa por las razones obvias de que fue creado por personajes de la Junta Directiva de Interbolsa. El dinero se captaba a través de la comisionista y salía hacia Curazao. ¿Era posible el andamiaje estructural, la arquitectura de este fondo premium que fuera detectado el mal manejo de los fondos de este fondo de la comisionista por las entidades como las supersociedades o la superfinanciera? ¿O esto estaba tan bien constituido que era imposible captarlo? Pues la superfinanciera lo habría podido descubrir porque era el segundo vehículo de invención más grande que tenía Interbolsa. Había captado más de 300 mil millones de pesos. Entonces uno supone que la vigilancia es enviar funcionarios que se hagan pasar por clientes a ver qué información le dan, qué les ofrecen. Ahí se habría detectado porque el fondo operaba realmente en las oficinas de Interbolsa. Ellos tenían unos engaños, pero eran unos engaños que estaban a la vista. Fue realmente una omisión, una falla en el servicio de la superintendencia porque cómo es posible que había tantos clientes que entraban a Interbolsa. Ellos no decían yo quiero invertir en el fondo premium, quiero invertir en Curazao. Los clientes no sabían eso. Los clientes hacen lo que su corredor o comisionista les sugiere. Y la superintendencia tiene que vigilar dónde está la mayor parte de la plata que está en el público. Entonces eso se podía detectar. Y ese fondo además llevaba 12 años superando. ¿Captación ilegal ahí? Sí, claro, ahí está demostrado la captación ilegal. Pero a través de un vehículo, algo que me preocupa un poco de la presentación de Alberto Donadio es que él menciona el tema de falla de servicio. Por ahí van las demandas al Estado. Para que paguemos todos. Para que paguemos los cinco que estamos acá. Todos contribuyentes. Y cada telegente que está allá. Y quiero decir al señor Donadio, que salió damnificado con el fondo premium tristemente, que yo como corredor de bolsa recibí clientes como él. Que me decían, oiga, José Roberto, estoy en premium. Un fondo en dólares que me da el 10% en dólares. ¿Usted qué me da? Yo digo, es el 4, hermano. Es que... Si yo no le puedo pagar. O sea, 10. Me doy la verdad. O sea, yo no sé cómo hace eso. ¿Usted por qué no me trae un extracto? O me mira, o sea, para que me dé el secreto. Porque me queda imposible demostrar, darle a usted una rentabilidad del 4. Entonces... El DMG de Bursa. Exacto. Entonces, yo creo que falla el servicio a la superintendencia. Pero también los inversionistas, y en eso pecamos todos de ingenuos, de saber que ese tipo de prebendas son bastante peligrosas. Eso tan bueno no es. Pero eso tan bueno no dan tanto. Nos falta cultura financiera. En este país solo son programas deportivos y tangas y ese tipo de cosas. Pero y ahora programas de debate. Y ahora... Pero ojalá fuera más económico pasar una crítica para que me meta más candela económica y la gente se dé cuenta cómo es que la están tumbando. ¿Qué dicen ustedes frente al tema de la captación ilegal? Porque evidentemente ese es uno de los temas fundamentales acá también y lo puso sobre el tapete representante. Que es un delito. Y ¿quiénes son los que descubren los delitos? Sí, pero... ¡Claro! Es que aquí el problema, lo que les quiero decir, es que es una falla garrafal de la superintendencia financiera. Que ve que los delitos, que sabe que los delitos, que algunas compañías de bolsa están cometiendo esos delitos y no hace nada, no acusa. Entonces lo que yo digo respecto a lo que dice el representante, si es que la superintendencia no tiene dientes, pues representante, saquemos una ley para ponerle dientes a la superintendencia. La superintendencia. ¿Sabe que César tiene caja? ¿Y sabe qué hace? En el 2007 viene del ministerio y sacan a Augusto Acosta y le quita la caja a la superintendencia que ya estaba investigando Interbolsa. ¿Quién era el ministro en ese momento? Pues del grupo de amigos, de Carrasquilla, de Andrés Felipe Arias, del señor Echeverry. Yo estoy de acuerdo, César, con lo que usted acaba de plantear e incluso con lo que José Roberto dice. Es decir, lo triste de lo que sucede en Colombia es que a David Murcia y DMG sí le cayó toda la institucionalidad del país. Era de Ruana. Todo el mundo, desde los medios, ¿no? Era más la ropa de Ruana ahí. El Estado completo a desmantelar la farsa de DMG que se estaba robando a los colombianos. Pero cuando uno ve que son los ladrones de cuello blanco, el estrato 6 bogotano, ahí sí, sí, estrato 20. Ahí sí la cosa dura dos años, la investigación no se sabe. Las alarmas no se ven. Pero mire, usted me acaba de hacer una pregunta, mire, yo se la voy a responder. Yo vengo desde hace dos años pidiendo y trayendo al debate la necesidad de un ente autónomo independiente para que vigile. Hay un debate en el Banco de la República. ¿Cómo haces atribuciones jurisdiccionales? Digámoslo, por ejemplo, en el tema de la superintendencia de industria y comercio, que es la autoridad de competencia. ¿Qué hacen? Pues muy poco. Si el superintendente es un empleado y el empleado escarbata mucho sobre temas que no le convienen algunos, pues recibe presiones. Y lo declaran impedidos. Pero ese es un tema que tiene que obedecer a una decisión de Estado para que logremos y avancemos en ese camino. Y será la única posibilidad para salir a controlar a estos vendidos y a todos los estados. Ojo con esto, porque es que lo que pasa es que cuando el órgano... Hay un órgano de inspección, vigilancia y control y puede evolucionar hacia algo más fuerte para que haya un resguardado de ciertas presiones. Pero lo que pasa es que hay unos sistemas de captura del regulador o del vigilante por el regulado o el vigilado. Y esa es la puerta giratoria que hoy día no existe, que no está prohibida. Porque hay prohibición del servidor público para pasar al privado. Pero del sector privado y particularmente de una institución vigilada a ir de vigilante. Pero venga, ¿cómo le parece a usted? Porque tenemos que empezar a concluir. Quiero preguntarle también sobre María Corina Mochado. Pero jazan un comentario. Eso fue un logro en este Congreso. Es decir, en el Estatuto Anticorrupción, en su artículo tercero, proviene y cierra la puerta para que los que han estado al frente de lo público puedan salir de allí... Se aumentó el daño. Y puedan salir de allí a lo privado a aprovechar la información que tienen y la capacidad que tienen, como lo que usted ha venido denunciando aquí, para sacarle provecho. Pero mire bien, pero también, vuelvo a insistir, este tipo de circunstancias no nos pueden cerrar a la realidad. El Estado tampoco puede cerrarse la puerta a que profesionales importantes que han hecho sus carreras afuera vengan a servirle al Estado. Porque siento que no es un trabajo. No, pero no todos están ahí en esa rosca. No, no, no. Entiendo en general. Me malinterpreto. Escúcheme. ¿Por qué usted no va a poder el día de mañana, por ejemplo, venir a poner su hoja de vida, su expertisa, su dignidad al servicio del Estado? Es decir, eso tampoco podríamos ahora, como loco, salir a cerrarlo, porque todo el Estado se queda sin la capacidad de recibir gente buena. Pero uno se pregunta lo siguiente, y con eso quiero que podamos concluir, porque fueron tantas las denuncias que puso hoy el representante de Gaviria sobre la mesa, que es que aquí podríamos hacer un programa de tres horas, y de cuatro, y nos quedamos más tiempo hablando. Así es. Que uno encuentre hasta, hagan un reporte, pida un reporte de los que viajan en un avión a Miami, y aparezcan los Dule, aparezca Samuel Moreno, aparezca Juan Carlos Ortiz, volando todos coincidencialmente en el mismo avión a la ciudad de Miami. ¿Eso qué antecedente pone? Cuando están los de la comisionista, los del carrusel de la contratación, está el alcalde. Es decir, ¿esto qué nos está diciendo? ¿Son indicios? ¿Son coincidencias? ¿Esto qué es? Muchos aviones en el mismo aparato. Yo no creo en las coincidencias. ¿Qué es esto? Yo no creo en la mano invisible. Aquí los exministros Carrasquilla, los exministros Echeverry, cada vez que hay este tipo de escándole diciendo la mano invisible del mercado. Es un cuento que no echó a Danesmíd hace 200 años, sino lo enseñan en el primer semestre hasta en derecho, hasta para maniqueos no se enseña la mano invisible a Danesmíd. No, la mano invisible tiene hombro, tiene un dueño, tiene nombre y apellido. Y están facturando mucho. Y están facturando mucho. Créame, representante, que estos... 10 segundos. No se van por el sueldo de ministro. No, ellos no van por el sueldo de ministro. ¿Usted sabe cuándo gana un ministro? No les sirve eso. Ellos van por los negocios más grandes. Por esto es lo que van. Dime sus conclusiones. En 20 segundos. Hassan, yo creo que estamos ante una situación que se refleja no solo en el sistema financiero de Colombia, sino en distintos sectores, donde al Estado le ha faltado la capacidad institucional de defender los intereses de los colombianos. Alberto, en 20 segundos déme sus conclusiones sobre este tema de Interbolsa y lo que usted considera que viene. Lo que hay que hacer es cambiar al superintendente. El actual superintendente no puede seguir. Lo que pasó con Interbolsa es como si se hubiera quebrado el banco de Bogotá en el sector bancario. Una cosa supremamente grave. Y al presidente de la Bolsa también deberían relevarlo. Tiene sus conclusiones, César. Por supuesto. 20 segundos. Muy resumido. El tema, básicamente, es que no podemos permitir que haya este juego con las inhabilidades. El que es policía es policía y el que es ladrón es ladrón. Y el que es funcionario es funcionario y el que tiene que hacer una actividad privada la tiene que hacer. Y no pueden ser amigos. Y no pueden ser vecinos ni pasar de allá para acá. Segundo, me parece que es un problema hoy del gobierno salvar el mercado en bursátiles. Hay muchas empresas corredoras. Hay mucha gente. Y muchas buenas. Irrespetables. Irrespetables. Serias, éticas. No podemos dañar el mercado por eso. Afortunadamente, el daño ha sido a ese nivel. Y tercero, en cuanto a la renuncia del superintendente, seguramente irá a decir, como dicen en este gobierno, ah, no, si mi renuncia contribuye a que se solucione el problema, entonces yo renuncio. Usted está hablando de la canciller. Déjenme sus conclusiones en 20 segundos. Aquí, efectivamente, hay unos vasos comunicantes de todos los estratos del crimen. Entonces, hay desde La Habana, Caguán, el Parque de la 93 o el Chapo Guzmán. Y esos son los mismos con los que queremos hacer la paz y decirles que pasen de guerrilleros a policías o de guerrilleros a legisladores y darles curul por cárcel. Vamos a la pausa, porque al regreso vamos a hablar de la visita de María Juliana Machado, la diputada de la oposición en Venezuela, a Colombia. Y, por supuesto, los cinco minutos que habló en el Congreso. Ya regresamos. El Congreso venezolano es algo que nos hace falta. En 50 días yo he tenido la oportunidad de dirigirme dos veces a este honorable Congreso desde esta tribuna. Algo que no he podido hacer, ni siquiera una vez, desde la tribuna de mi Congreso. En Venezuela. Y es por eso que yo hoy regreso a Colombia para manifestarles en primer lugar mi enorme cariño a este pueblo hermano, que en estas horas difíciles nos ha hecho sentir cuánto les duele lo que estamos atravesando los demócratas venezolanos. Regresamos a 360 y esa es María Juliana Machado, la diputada de la oposición venezolana, que como lo dice ella misma, representante, ha venido a Colombia dos veces, ha hablado acá dos veces, no ha podido hablar la primera vez en su asamblea, la asamblea nacional de su país, pero a ella se le rompieron la nariz. Ese panorama dantesco que es lo que está pasando en Venezuela en este momento, hoy se debatió si se le debía dar la palabra o no, permitirle hablar. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en Venezuela en ese sentido? Bueno, lo primero es expresarle la solidaridad al pueblo venezolano. Yo creo que vive en los momentos más negros de su historia democrática. Ver lo que ocurre en un pueblo hermano al lado nuestro, ver la experiencia que vivieron varios congresistas venezolanos, donde ya la cosa llegó a golpes en el escenario de la democracia de Venezuela, o en el que debería ser el escenario de la democracia de Venezuela nos muestra que lo que ocurre ya es terrible y yo creo que los demócratas de América Latina debemos expresar una sola voz de apoyo alrededor de los que sí, a través del sistema democrático, quieren llegar al poder y defender sus ideas. Mire lo que dijo María Colina Machado, Oscar dijo que buscaba la solidaridad del presidente Santos, ¿cómo viste el tema? ¿La recibirá? No, ya no la recibió, porque el presidente Santos no solo midió si enviaba al vicepresidente sino que fue directamente ante la duda, violando la carta interamericana de democracia y a pesar de que ciudadanos colombianos y venezolanos y de doble nacionalidad le hemos pedido desde la semana de las elecciones que aplique, no, eso no es una cuestión voluntaria, hay un instrumento internacional. El 11 de septiembre del 2001 en Lima, el mismo día que Al-Qaeda estaba tumbando las torres gemelas, se estaba firmando el instrumento de defensa de la democracia que impone unas obligaciones a los jefes de Estado y a los países. Esto no es un problema de solidaridad con los venezolanos. Es mucho más. Es mucho más. Aquí, en nuestra cara, nos están reventando las narices a la democracia latinoamericana. Se han demorado entonces. Aquí no es un problema solamente de buenos modales, ¿no es cierto? Aquí lo que pasa es que efectivamente estamos amparando un régimen de características dictatoriales, ya no solo en relación cómo asume y cómo llega al poder, sino cómo se mantiene. Estas son expresiones para, por medio del miedo, asumir y apabullar a quienes piensan distinto. Y los países de América Latina están guardando silencio y nosotros somos los principales amenazados. Allá están las fotos. Hoy el presidente Nicolás Maduro estaba en Argentina arreglando un tema, por supuesto, que es de vital importancia para Venezuela, que es cómo van a comer y, por supuesto, aceitando también en Uruguay el tema de petróleo, el cual le prometió al presidente Mujica petróleo. ¿Cómo viste el tema de la diputada María Corina Machado? 50 días no puede hablar en su asamblea y, además, les han dicho que no pueden, no les van a dar el derecho a la palabra hasta que no reconozcan a Nicolás Maduro. ¿Ha podido hablar solo en el Congreso colombiano? ¿Va a tocar traerlos para acá? Y seguramente no va a poder hablar ni ella ni muchos de los de la oposición en Venezuela. Porque estamos ante un momento coyuntural en donde hay un principio de legitimidad en el cual el gobierno que venía hace valer que ganó las elecciones y eso hoy es válido en Venezuela, queramos, nos guste o no. La oposición tiene que hacer lo propio, sale a buscar solidaridad internacional, está en los gobiernos si se la quieren dar o no, o si consideran que eso es un problema de Venezuela. Pero les va a tocar por en su caso, para ayudar al Congreso. Pero eso es parte de la polarización, es que estamos hablando de que es que la mitad, casi la mitad de los venezolanos votaron por Maduro y casi la mitad de los venezolanos votaron por Capriles. Luego, aquí no hay un ganador perfecto y donde además los que tienen el gobierno, los que tienen el poder, simplemente están interesados en imponer su modelo. Entonces, eso es un problema de la democracia hoy en Venezuela que va a durar un poquito, que nos va a llevar a sudor y lágrimas y que esto hasta ahora empieza. O sea, van a haber cosas más terribles. Se abrió un debate, José Roberto, frente a la autorización que se le dio a María Corina Machado para que hablara en la Cámara de Representantes y era que entonces también se le debe abrir el micrófono a los oficialistas. Se dijo, si usted tiene la oportunidad de hablar, y lo dijo por ejemplo el representante Cepeda, también debería el oficialismo venezolano darle la oportunidad de que tenga la palabra para escuchar las diferentes versiones que dice usted al respecto. Dentro de todas las gamas de conceptualización de democracia, me parece válido. O sea, el Congreso y nosotros y lo menos no se pueden parcializar solamente por una visión del mundo, sino por también la contraparte, dada la polarización que se está dando en Venezuela. Yo creo que sí es legítimo que también hayan otras voces y específicamente la oficial en el Congreso. ¿Usted sí cree que les permitan hablar a la oposición en algún momento en Venezuela? No, claro que sí. Y vi anuncios el día de hoy que al parecer iban a levantar la restricción para que pudieran hacer uso de la palabra. Para mí en una reflexión, con esas actuaciones claramente quien está perdiendo y quien se está desmoronando, no solo democráticamente, sino ante la opinión pública internacional, doméstica, es el gobierno de Maduro. Es decir, el gran perdedor de todo este escenario, independiente de esos resultados y a la crítica, si fueron o no amañados, es el gobierno de Maduro. Y le digo algo incluso adicional, el gran ganador de toda esta circunstancia es Capriles. ¿Por qué? Porque incluso yo soy de los que plantea que Capriles ganó perdiendo. Y si hubiese ganado, eso hubiese sido insostenible. Pero claro, imagínense, Capriles de presidente, el país se lo iban a desbaratar y no iban a poder, digamos que dirigir a Venezuela hacia un ciclo de desarrollo como todos queremos. En cambio, lo de Maduro es inevitable lo que va a suceder. ¿Debe Colombia, con eso quiero que concluyan cada uno en 10 segundos, 15 segundos, ¿debe Colombia asumir un cambio en su política exterior frente a Venezuela o no? ¿O mantenerla vigente? Aquí estamos ante un momento histórico para Latinoamérica y para Colombia muy particularmente porque es la víctima más frágil. Sobre la ilusión de la paz, estamos guardando un silencio, nos estamos autoamordazando en una estrategia de apaciguamiento que me recuerda los antecedentes de Hitler y de Chamberlain. ¿No es cierto? Que lo trataba muy suave y luego escogía el apaciguamiento y cuando nos dimos cuenta teníamos a toda Europa. 15 segundos, 15 segundos. No, no, creo que es una mirada distinta. El tema es que estamos hablando de la izquierda latinoamericana que, como es un péndulo, ya está regresando, ya tiene un retorno. En Venezuela va avanzando, va avanzando muy lento. Esto no es lula. Esto no es lula. Esto le va a costar mucho a Venezuela para volver a la derechización o al centro democrático, o al puro centro democrático. La posición del gobierno me parece correcta, no involucrarse en lo más mínimo y mantener la línea de solidaridad también con Maduro, que ha tenido Brasil y Argentina y Uruguay, porque es que no todos están en contra de Maduro. Concluye usted, 10 segundos. Esto es tan sencillo como que la prioridad de Colombia en estos momentos es la paz. Y la paz nos hace tragarnos unos sapos inmensos. Parece que son muy grandes. Parece que el primer sapo es la democracia. Oscar Rodríguez, gracias por la invitación. Ancisa Marroquín también, por supuesto. José Roberto Acosta y congresista Barguil, gracias como siempre. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo aquí a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. La idea es la que 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 el que es